Son las seis de la mañana y veintisiete minutos y la que sí se pronunció fuertemente y que hay que reconocerse es la representante a la Cámara por víctimas por el Departamento de Arauca, la congresista Karen Manrique, en plenaria de la Cámara de Representantes. Y fue duro, fue fuerte. Los que no se pueden seguir más asesinando más personas en el Departamento de Arauca, que a Doña Tulia llegaron hombres armados en un vehículo y la sacaron de su vivienda y se la llevaron y la asesinaron. Le hizo un llamado al nuevo alto comisionado para la PAPA que venga a Arauca, para que Arauca tenga asiento también en las mesas de diálogo tanto con el ELN y las disidencias de la FARC. Y que le hizo un llamado al gobierno nacional, que Arauca también es Colombia, y la verdad que no hemos visto ningún pronunciamiento por parte del gobierno nacional. No hemos visto, bueno, si no se pronunció el gobierno departamental, el gobernador de Arauca, Wilentón Rodríguez, ahora queda pronunciar Gustavo Petro. Por ahí saldrá hoy o mañana en su cuenta de tuit de AhoraX, con algún comunicado chimbo como hacen ahora los políticos que están manejando todo a través de las redes sociales. Esta es la intervención que hizo Karen Manrique en plenaria en la Cámara de Representantes. Hoy quiero dejar una constancia con mucha tristeza, con mucho dolor. Hoy sobre el mediodía asesinaron a doña Tulia Carrillo Lizarazo, una líder comunal, defensora de derechos humanos, una líder que siempre defendió a sus comunidades. Ahí en la pantalla tienen una imagen que este año, el día 15 de octubre, reconocían su liderazgo como mujer rural, por su valentía, por su trabajo comunitario. Me duele en el alma tener que hacer esta constancia, porque doña Tulia tenía 62 años y hoy a las 12 del mediodía aproximadamente le quitaron, le arrebataron vilmente su vida. Quiero decirles que en el departamento de Arauca sí están pasando cosas, que en el departamento de Arauca necesitamos que desde el gobierno nacional pongan los ojos y revisen las circunstancias, las situaciones y cada una de las dificultades que se viven allí en el territorio. No hay tranquilidad, hay zozobra y mucha tristeza. Estamos consternados con esta noticia. La sacaron de su finca hombres armados en un vehículo y en una vía nacional le quitan su vida. Es imperdonable esta situación. Y más que eso decirles que además existen secuestros. Nadie da razón. En el departamento de Arauca están pasando cosas, pero parece que no existiera ni siquiera quien le doriera al departamento de Arauca. Le hago el llamado al alto comisionado para la paz que haga presencia en el departamento de Arauca. Le hago el llamado al gobierno nacional. Arauca también es Colombia y merece que también lo tengan en el contexto nacional, en las mesas de diálogo, en la defensa de derechos humanos, de los derechos de las mujeres y de los hombres que viven en esta tierra y que logran ellas para así llevar su sustento diario. No más secuestros, no más violencia, no más asesinatos. Bueno, ahí estaba Karen Manrique, representante a la Cámara por el departamento de Arauca. La única que se ha pronunciado. La única que se ha pronunciado. Así lo hizo en el Congreso de la República, en plenaria. Ahí le dio a conocer. Es la única, la única que se pronunció y que la verdad pues espera que hayan resultados en los próximos días. Lo que dice ella, en Arauca está pasando cosas y nadie dice nada. Y es que nadie dice nada. Las autoridades no se pronuncian. Secuestros. Es más, hace poco la Defensoría del Pueblo dijo que Arauca es uno de los departamentos que ocupan en primer lugar con secuestros. ¡33 secuestros! ¿Dónde vimos el pronunciamiento del gobernador de Arauca? ¿No? ¿Pronunciamiento de los alcaldes? ¿No? Bueno, yo no entiendo por qué algunos alcaldes se hacen elegir y después les da miedo hablar. ¿Hm? Gracias.